Todos los jugadores de la plantilla para nosotros son importantes. Nosotros queremos tener los mejores en casa, competir, que sea la Liga, la Copa y la Champions. Solo tenemos esta visión. Es cierto que los agentes durante los mercados están presionando, pero nosotros internamente ya sabemos el nivel de Coutinho, lo que nos puede aportar, la visión que tiene el entrenador y la visión que tenemos nosotros como club.